Llega la noche, ya listo el fusil, para por la mañana a guerrear, salí, se decidió, tío motor, se van a morir, lagartos andamos al mil. Vamos a la batalla y no nos vamos a rendir, con una nueve que la firma mando para mí, ochenta y ochis, tío chino, van a venir, el combo se puso en mártir. Salimos y nos fuimos juntos a la batalla, ven, pero de repente había un reten, bajo la velocidad y el volumen, y le tiro a mi comando uno de cien, cédula, licencia y papeles, la plena que la gente no tiene, a dónde van y de dónde vienen, somos los lagartos y... Vamos a la batalla a capturar un par de rehén y si tú estás de sapo te matamos también se cagan cuando ven la gente que baja, sabes que no comemos de nada. Vamos a la batalla a capturar un par de rehén y si tú estás de sapo te matamos también se cagan cuando ven la gente que baja, sabes que no comemos de nada. Llegamos con los fuletes para entrar al ambiente, La vuelta está bría y queda caliente Al enemigo en el pecho y la frente De mi muñeco ya tengo como a 20 No me esperé matar tanta gente Eso le pasa por impertinente Por ponerse a hablar más de la gente Y ni siquiera lo hacen de frente Ya se han muerto un montón por la falla Se le da confianza y se pasa en la raya Mire mi pana porque mejor no se calla Que aquí a los sapos se los estalla Pistolas, cuchillos, machetes, granadas Otros prefieren una recortada Pero cualquiera de esos te estalla Aquí no se perdona la falla Vamos a la batalla a capturar un par de rehén Y si tú estás de sapo te matamos también Se cagan cuando ven la gente que baja Sabes que no comemos de nada Vamos a la batalla a capturar un par de rehén Y si tú estás de sapo te matamos también Se cagan cuando ven la gente que baja Sabes que no comemos de nada Ajá Estamos activos Con tío motor Dímelo capullo Esto es el ratafario Ajá Hasta el fin del mundo Dilo cerebro El ojón en la casa Los lagartos En el pantano Ya sabes La firma entre firma Tío 88 Tío Chino En paz descanse tío Borra Y tío Ricky Este es El mismo de la bomba pa frontear Y esto es Hasta que no maten a todos Lagartos hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Ya sabes Mordelón Descanse en paz Hasta el fin del mundo Hasta que no maten a todos Esto no se queda Si no se queda Si no se queda Si no se queda Si no se queda